No piensen en guía ya, no piensen en guía ya, que me muero por sus ojos, que he sido bobo hasta aquí y no quiero ser más bobo. Que he sido bobo hasta aquí y no quiero ser más bobo, oh qué lindo modo, oh qué lindo, oh qué lindo modo. Para que lo dejen unos por otros. Para que lo dejen unos por otros. Para que suena una niña, para que suena una niña tan balayada entre pocos. Que no está bien con el Fénix, porque le han dicho que solo. Que no está bien con el Fénix, porque le han dicho que solo. Oh qué lindo modo, oh qué lindo modo, oh qué lindo, oh qué lindo modo. Para que lo dejen unos por otros. Para que lo dejen unos por otros. Yo no he de querer en guía, yo no he de querer en guía, que es una fiesta de toros. Donde a silbos se condena, ¿quién piensa que es más dichosa? Donde a silbos se condena, ¿quién piensa que es más dichosa? Oh qué lindo modo, oh qué lindo modo, oh qué lindo, oh qué lindo modo. Para que lo dejen unos por otros. No piense en guía ya, no piense en guía ya, que me muero por sus ojos. Que he sido bobo hasta aquí, y no quiero ser más bobo. Que he sido bobo hasta aquí, y no quiero ser más bobo.